hola soy david sosa le voy a presentar en este vídeo de cómo hacer un dibujo o una pintura en acrílico usando primeramente lo que podemos decir un lustre esta es la marca que uso y este es la brocha tomó un poco aquí y lo junto sobre la superficie de lo que voy a hacer luego que hago los diseños correspondientes lo dejo secar un rato y entonces cojo pintura acrílica y la pongo sobre la superficie hago esto así que cuando ya terminó lo que tengo que hacer es coger un pedazo o un poco de servilleta y quitarla así que voy a tomar una servilleta y voy a comenzar a quitar la pintura que puse para dejar ver un poco el diseño que está debajo voy a limpiarlo un poco más con una servilleta más limpia así de que trato de que quede blanca la parte donde voy a diseñar no le quito todo porque es bonito también que queden algunas partes así con algún un poco de pintura pero ahí está entonces lo que hago nuevamente es volver a colocar pintura arriba de lo que he hecho y voy a comenzar a hacer los diseños agarró una espátula y voy a comenzar haciendo diseños así que después de mirar lo que voy haciendo es bien bonito como queda esto así que pueden mirar y pueden hacerlo diseños variados cada cosa resultará en algo diferente así que pueden hacer muchas cosas interesantes voy a tomar nuevamente más pintura y lo voy a agregar a esta parte aquí que no he terminado para seguir haciendo los diseños pues bien ahora cojo otro tipo de espátula y hago esto como pueden ver cada diseño va a ir variando y será algo interesante a veces hacen cosas que ustedes se van a sorprender lo lindo que queda siguiendo las instrucciones que les estoy dando luego que tengo ya esa parte ahí pues voy a seguir añadiendo un poco de pintura aquí arriba para terminar esta parte de aquí y voy a hacer nuevo diseño ahora cojo uno más pequeñito y hago esto bien 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 entonces voy a darle pintura a esta parte aquí que no le he dado bien todo esto se hace de una forma bien rápida como podemos ver va quedando muy interesante el diseño a veces yo lo que hago es cojo nuevamente el la servilleta y aclaro algunas partes para darle belleza y aclarar un poco lo que estaba escondido detrás y de esta forma pues pongo un poquito más de agua no tenga miedo es acrílica miren como lo voy haciendo voy quitando algunos de las pinturas anteriores y va resultando algo muy 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 bonito así que esta técnica la pueden hacer miren lo lindo que esto va quedando y esperamos y esperamos ustedes también puedan practicar esto muchas veces yo hago lo siguiente tomo un pincel y refuerzo partes que quiero que se destaquen dentro del dibujo y ustedes lo pueden hacer también y lo hacen un poco más oscuros más oscuro y de esta forma pues su diseño va a ir cogiendo un acento mucho mejor pues lo van a ayudar oscureciendo las partes que ustedes quieren y añadiendo le belleza al diseño espero que le haya gustado y nos vemos la próxima vez y a continuación pues ya vemos lo que ha pasado gente voy a aplicar nuevamente una capa de la pintura que estaba dando no lo voy a hacer en todas partes para que irle explicando entonces voy haciendo lo siguiente voy haciendo esto figuras para que ustedes vean como yo puedo ir trabajando inclusive puedo cambiar la paleta y hacer esto es una técnica que me da muchísimas posibilidades a mí de hacer cualquier trabajo y puedo hacer distintas combinaciones y es bien fácil ahora continúo con otra aplicación por aquí ven y también cojo la la paleta y hago lo siguiente ven hago esto y ven lo fácil que es hacer cualquier combinación de abstracto que yo quiera voy a continuar por aquí para que vean el resultado que va tomando todo esto ahora puedo tomar esta paleta o espátula y le voy dando de esta combinación tomo una más fina ¿verdad? y hago esto así que todas las cosas que ustedes están viendo pues están pasando frente a sus ojos no estoy usando ningún truco pero el resultado es bellísimo y luego que ya terminan el cuadro pues se van a dar cuenta de lo hermoso que es esta técnica y lo se hace fácil apenas tengo minutos y ya podemos mirar el resultado de el trabajo así que yo espero que le haya gustado también podemos agregarle parte más oscura podemos coger un pincel y agregarle ya la parte que ustedes quieran poner más oscura inclusive con el mismo pincel que tengo puedo hacer lo siguiente puedo tirar líneas como ustedes pueden ver puedo tirar líneas así ven y le agrego movimiento a todo esto así que nos vemos la próxima vez y les voy a mostrar algunos de los trabajos que ya tengo hecho vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver